...la instalación de la Comisión de Editorial y Relaciones Públicas que preside la diputada Dulce Consuelo Gallegos Mijangos. Enriquecer e impulsar la creación literaria, rescatar el acervo cultural y seguir fomentando el orgullo de nuestras raíces es uno de los principales objetivos de esta relevante comisión en el Poder Legislativo de Chiapas. Por tanto, como preámbulo a tan destacado acontecimiento, daremos paso y recibimos en estos momentos a un gran talento infantil, Dulce Marina y Eduardo Daniel Mazarocha, ganadores del Campeonato Infantil de Folclore en el Estado. Recibamos los comuna aplausos. Gracias. En la cultura mexicana, la danza es la espina dorsal del folclore. En ella se reflejan ritos, cultura y tradiciones, como lo han hecho trascender nuestra siguiente pareja de artistas. Dulce y Eduardo nos presentan un pepurrida la depresión central de nuestro Estado, herencia viva de nuestros ancestros, la cual se conservan hasta nuestros días, gracias a las raíces puras y auténticas de nuestra región. Con ustedes, ¡Vive Chiapas! Música ¡Gracias por ver! 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 Continuando con el programa, daremos paso a la armonía musical a cargo de la marimba Hermanas y Hermanos, Díaz del municipio de San Cristóbal de las Casas, quienes ejecutarán la pieza musical Sones Chiapanecos. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Misípola la licenciada Mitzi Fuente. Directora de radio del Sistema Ciampaneco. Bienvenida. Sean todos bienvenidos a este día. Señoras y señores legisladores. Con el objeto de desahogar el orden del día, procederemos a instalar la Comisión de editorial y relaciones públicas Since being recorded. En virtud de lo anterior, solicito a las compañeras y compañeros legisladores y al público presente ponerse de pie. El día de hoy, miércoles 28 de noviembre del año 2018, se declara formalmente instalada la Comisión de Editorial y Relaciones Públicas de la 67ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas y válidos los acuerdos que de ella emanen. Solicito a las compañeras y compañeros legisladores y al público general tomar asiento. Hago un paréntesis para saludar a una buena amiga también mía, Yolanda Alfaro, directora del Museo del Niño. Bienvenida sea. También a una gran amiga mía, ahora sí fue exdiputada. Bienvenida sea a María Eugenia Pérez Hernández. Bienvenida. Compañeras y compañeros diputados, invitados especiales, todos sean ustedes. Amigas y amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. En nombre de todas y de todos los integrantes de la Comisión Editorial y Relaciones Públicas del Honorable Congreso del Estado, le doy la más cálida de las bienvenidas a la presente sesión donde estamos instalando esta Comisión Legislativa. Sin duda alguna, fomentar el hábito por la escritura y la lectura será siempre una responsabilidad de las autoridades en beneficio de la población y por eso es muy significativo el poder revisar desde esta legislatura lo que en este renglón podemos aportar todos juntos. Todo aquello que ayuda a disminuir los índices de analfabetismo y fomente los hábitos de leer y escribir ayudar a la democratización de nuestra sociedad. Este debe ser un trabajo en equipo y por eso, desde este espacio, invito a todo el pueblo de Chiapas y especialmente a los académicos, a los intelectuales, a los investigadores, a las y a los diputados y a los medios de comunicación y a todos aquellos que puedan aportar ideas, propuestas e iniciativas que desde esta Comisión podamos consensar y traducir en leyes y reglamentos en beneficio de nuestra sociedad. Asimismo, vamos a procurar que en el renglón de relaciones públicas este poder legislativo tenga interlocución respetuosa e institucional con las organizaciones sociales, con las iniciativas privadas, con los ayuntamientos, con las instituciones de gobierno estatal y federal. El Congreso del Estado no se puede aislar del resto de la sociedad, sino todo lo contrario. Nuestra Cámara debe ser la casa de todas y de todos los chiapanecos. Quizás en materia legislativa no tengamos mucho que hacer en el tema específico de las relaciones públicas, pero desde aquí nos ponemos a las órdenes de todos los sectores del pueblo de Chiapas para que juntos caminemos los próximos tres años. Aclaro de una vez que las invitaciones y el protocolo de todos los eventos públicos y de las sesiones especiales que se realizan en el Congreso del Estado no son tarea de la Comisión de Relaciones Públicas, sino de la Dirección de Servicios Parlamentarios. No me queda más que agradecerles a todas y a todos los presentes por estar aquí acompañándome en esta sesión de instalación de la Comisión Editorial y Relaciones Públicas del Congreso del Estado. Paloro y aprecio mucho su tiempo que hoy me han brindado y me pongo las órdenes para servirles y colaborar en todo aquello que sea para el bien, el progreso y el desarrollo de nuestro hermoso Estado de Chiapas. Muchas gracias. ¡Gracias! Algo paréntesis. Gracias por estar aquí. Diputada Olga Luz Espinoza Morales, también que es vocal. Bienvenida. Esta presidencia procederá a conocer el uso de la palabra a cada uno de los integrantes de esta Comisión de Editorial y Relaciones Públicas, por lo que se le cede el uso de la palabra a la diputada Aida Guadalupe Jiménez Tessma, vicepresidente de esta comisión. Con su venia, diputada presidenta. Buenos días, amigas y amigos, invitados especiales. Es un honor para mí que ustedes se encuentren acá. Sin duda, esta comisión tiene un hondo sentido histórico. Somos responsables de la memoria institucional del Congreso del Estado. Habemos de promover proyectos legislativos, académicos, culturales y de divulgación que permitan dotar a la Cámara con más información. Amiga diputada Dulce, conozco de tu capacidad y de tu entrega por las causas justas. No dudo que con tu guía, con tu liderazgo en esta comisión, hagamos uno de los mejores trabajos dentro del Congreso. De igual forma, como lo mencionó nuestra diputada presidenta en su discurso, es tiempo de fomentar la lectura, de hacer realmente actividades que fomenten la lectura, porque un país que lee es siempre un mejor país y las bibliotecas son la puerta a la entrada del saber. No dudo, diputada, que con tu liderazgo trabajemos juntos y unamos fuerzas para el fomento a la lectura. No vamos a caer en el conformismo. Podemos cambiar la realidad. Chiapas lo necesita y estamos decididos a ello. Muchas gracias. Hago otro importante paréntesis. Nos acompaña el licenciado Oscar Gerardo Ochoa Gallegos, secretario del Trabajo. Bienvenido, secretario. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Más Lazos, secretaria de esta comisión. Gracias, presidenta. El permanente proceso de transformación y consolidación de la responsabilidad social se ha advertido en un modelo de gestión, ya que demanda a organizaciones e instituciones a una serie de estrategias en donde las relaciones públicas son fundamentales. Con ello, se promueven estrategias para el logro de la misión, la visión y los objetivos institucionales, por lo que se considera un sinónimo de éxito y eficacia. Así también es importante impulsar y fortalecer la creación literaria y el rescate cultural, tanto impreso como digital, fortaleciendo así las instituciones públicas y privadas con el objeto de fomentar la lectura y el acervo bibliotecario en nuestro Estado. Como Comisión Editorial y Relaciones Públicas, será muy importante difundir de manera clara y permanente cuáles son las funciones, los alcances, las atribuciones del poder legislativo del que formamos parte para evitar las confusiones y distinguir claramente las diferencias con el poder ejecutivo y el poder judicial. Deseo, Presidenta Diputada, que esta comisión de la cual usted ya preside va a ser un éxito, no tengo ni la menor duda. Cuenta usted con todo mi apoyo y considéreme su amiga. Gracias, Presidenta. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Ruiz Pilchis, vocal de esta comisión. Con su venia, diputada Presidenta. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta instalación de la Comisión de Editorial y Relaciones Públicas. Antes que nada, quiero felicitar ampliamente a la diputada Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Presidenta de esta comisión. Sé que es una mujer inteligente y que sabrá realizar un gran trabajo de información, comunicación y de gestión, así como cada uno de los presentes que integramos esta comisión. Es por ello que me comprometo a trabajar en función de las estrategias que se tengan que utilizar para beneficio de esta. Nuestra primera función en esta comisión será precisamente tomar en cuenta a los escritores, editores, autores, medios de comunicación y prensa del Estado de Chiapas, ya que todos ellos nos llevan información ya sea escrita o de manera digitalizada. Hoy por hoy son el medio comunicativo de nuestra entidad. Desarrollaremos, implementaremos y evaluaremos estrategias y programas de comunicación diseñados para informar a los ciudadanos. Hoy nuestra sociedad requiere estar más informada de los avances, propuestas legislativas, organizaciones, instituciones públicas y privadas. Por todas estas razones, estoy segura que en conjunto y con el apoyo de la diputada presidenta, realizaremos acciones para plantear, organizar y ejecutar todas estas actividades. Muchas gracias. Bienvenido al presidente municipal de Topizca, Abel Tovilla Corzo. La licenciada Tafne Fernández, presidenta del colectivo Raíces de Mujeres AC, Comitán de Domínguez. Se le concede el uso de la palabra al diputado Nolberto Farfán Solís, vocal de esta comisión. Bueno, buenos días, compañeros diputados, compañeros que estamos en esta instalación de esta comisión editorial y relaciones públicas. Sinceramente, sinceramente, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, porque sabemos que con ustedes vamos a trabajar bien, a ponerle todo el empeño a esta comisión. Y aquí a todos los que nos escuchan y todos los invitados, que tengan un buen día o buenas tardes con nosotros, porque en este día es tan especial. La comisión editorial y relaciones públicas van de la mano, ya que hay diferentes mundos de expresiones. La imaginación de los niños es en el universo de los libros abiertos. Los niños trabajan por ese potencial, cultivan esa parte de la razón necesaria, construyen una estructura para dar estabilidad. Van de la imaginación a la razón para crear conocimientos y nos llevan a los espacios emocionales profundos. Nos dan conocimiento y nos dan ayuda a ver también con el corazón. Nos permiten observar e interrogar los conocimientos y que está oculto y lo que está implícito. En Chiapas existen muchos destacados poetas que por brillantes letras han publicado obras como Poetas Chiapanecos en 1940, Cruz Reyes, La Novia de Pijijiapan. Padre Piedra, en 1957, del poeta chiapaneco Armando Dovalier, del estado de Chiapas, del municipio de Echegaray. Espero curarme de ti en 1967. Adán y Eva, en 1952. No es que muera de amor, en 1981. Jaime Sabines, Heráclos Cepeda, sus obras más destacadas fueron La Espigna, Amatinda, en 1960. En 1960, ocupación de la palabra, destacados poemas mismos que han circulado por muchas editoriales y que han sido muy reconocidos. Hoy, la tecnología nos está ganando. Los jóvenes caminan con auriculares, escuchando música y escribiendo mensajes y ya no ponen interés al entorno. Por eso, ocurren tantos accidentes. En un tiempo no muy lejano, tendremos muchos problemas de salud. Padres de familia que se encuentran aquí, debemos poner atención a nuestros hijos porque desde pequeñitos, chiquitines, ya están con los celulares y los auriculares. Por favor, para que no un día más lejano nos estemos quejando el por qué. Están enfermos ya de los oídos, la vista. Así que, con esta comisión estaremos pendientes y podremos ver una ley en donde también ya no se le permita a los niños en las calles con teléfonos para no haya más accidentes. Gracias, mi presidenta, por cederme la palabra. Gracias, diputada. Bienvenida a la señora Licea Lameiro, invitada especial. Gracias por estar aquí. A un buen amigo, el ingeniero Raúl Martínez Paniagua, expresidente de San Fernando. Bienvenido, bienvenido, ingeniero. Se le concede el uso de la palabra a mi invitado especial, a mi esposo, Enoque Hernández Cruz. Muchas gracias, distinguida concurrencia. Agradezco a la diputada Dulce Gallegos y a las diputadas y diputados que conforman esta comisión editorial y de Relaciones Públicas del Honorable Congreso del Estado por la invitación. A quienes están aquí también en la mesa del presidio, a las diputadas y diputados de esta legislatura, a nuestro amigo el doctor Francisco Rojas Toledo, a nuestro amigo Oscar Ochoa, secretario del Trabajo y a todos y a cada uno de ustedes para no obviar los nombres de los amigos, de las amigas que se dieron un minuto de su tiempo este mediodía para venir a acompañar a la diputada Dulce Consuelo Gallegos, en la instalación de esta comisión que me parece es igual de importante que todas las comisiones legislativas que tiene este Honorable Congreso del Estado, aportar en el tema editorial es fundamental. He escuchado aquí planteamientos y comentarios de las diputadas que conforman esta comisión, pero estoy seguro que una convocatoria más amplia a la comunidad intelectual de Chiapas va a ser muy importante para fortalecer el trabajo que el Honorable Congreso del Estado pueda llevar a cabo en estos tres años. Es impulsar la cultura, es impulsar la educación, es impulsar ese talento que hay en todas las regiones de nuestro Estado y que requieren de ser escuchados, de ser apoyados. La producción literaria, la producción editorial, creo que es fundamental, lo decía el diputado Norberto Ahorita, en el tema de las producciones editoriales enfocadas a los niños, que son la nueva generación, que son el presente y serán el futuro. Creo que hay que apostarle a eso, hay que apostarle desde ahí y creo que esta comisión va a tener una gran responsabilidad en lo que resta de la administración. Y desde luego también el tema de las relaciones públicas, todos queremos tener diputados amigos, diputadas amigas, el pueblo en general que votó por los diputados y que ustedes son los representantes, deben ver en los diputados a un amigo defendiendo desde la tribuna el sentir del pueblo. Y yo creo que el tema de las relaciones públicas no necesariamente pasa por mantener la relación solo con las instituciones del gobierno municipal, del gobierno estatal o del gobierno federal. Yo creo que la verdadera fortaleza de las relaciones públicas están con todos y con cada uno de los ciudadanos, sin hacer excepciones, sin poner a unos de primera y otros de segunda. Yo creo que hay que igualar a todos y hay que tener un trato respetuoso con todos. Ojalá que esta comisión sea y tenga muchos éxitos en estos tres años de la presente legislatura. Y muchas gracias a todos los amigos y amigas que hicieron el esfuerzo de venir el día de hoy. Una disculpa por no mencionarlos porque ya la diputada Gallegos lo hizo, pero saben que les guardamos mucho aprecio, mucho afecto. Qué bueno que vinieron el día de hoy. Y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Hago otro paréntesis para saludar al químico Rafael Sánchez Evadúa, vicepresidente general de la Canaco. Bienvenido. Agotado los asuntos agendados, se agradece a los diputados integrantes de la Comisión de Editorial y Relaciones Públicas e invitados especiales su amable asistencia. Y se declara concluida esta reunión de trabajo. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias.